Pásame una chiquitita Ahí va, esa también Ahí es la última ¿Cómo van? ¿Ya le volvemos a dar play? ¿Ya está ahí? ¿Qué pasa de ahí? ¿Qué pasa de ahí? Pásame esa que está ahí Esa, esa, esa No hay galleta No hay galletas No hay galletas ¿Qué tal ya? No pesas, dale Play, play Exactamente, voy, voy Exactamente, así como va la play Exacto, exacto ¿No? Ya son para que vayan haciendo las playas bonitas Exactamente Esos son para ustedes ¿Ya viste, güey? Ya veo que están ahí chorreando Están marinosos, ¿eh? ¿A mí qué está rando? Háblale, háblale, háblale Ligero Ah, no está Muy bien, se va viendo bonito Se va viendo bonito Qué bonito, muchachos Un patito ¿Ves? Está bien, está bien Un patito Un patito Un patito Un patito